Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Pahua, como siempre, ustedes que son nuestra queridísima audiencia, que nos sigue todos los días y siempre ve nuestros videos, les invitamos a que se suscriban a este canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita, para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que envuelve a la franquicia de Boku no Hero Academia, donde esta marca americana, Streetwear X Large, está ofreciendo ropa de esta franquicia de Boku no Hero Academia, y aquí podemos ver que serán entre camisetas y pantalones, y estos estarán disponibles en la tienda oficial de X Large, vía online, a partir del 2 de mayo. Vamos a echarle un vistazo a todos los productos que esta colaboración está teniendo, ¿no? Aquí dice que la compañía que está en Los Ángeles, en los Estados Unidos, la marca X Large, planea lanzar una colaboración junto con Kohei Hirokoshi, internacionalmente conocido como como el creador de la serie de Boku no Hero Academia, ¿no? Una línea de poleras y pantalones, donde va a tener ilustraciones de... Y nuevas, nuevas ilustraciones de Deku, de All Might, de Katsuki Ibakugo, de Shoto Todoroki, entre otros personajes de Boku no Hero Academia, ¿no? Los ítems o toda esta mercancía va a estar disponible en la tienda oficial de X Large, y también tendrá una tienda en Japón, que ambas se lanzarán el próximo 2 de mayo, ¿no? Aquí podemos ver un poquito, aquí vamos a entrar a la tienda un poquito, y después vamos a echar un vistazo a todas las cosas que nos está ofreciendo, ¿no? A ver, aquí tenemos algo muy... aquí ya empezamos con X Large Clothing, y aquí ya podemos ver algunas de las... de lo que nos ofrece, aquí tenemos poleras de... de All Might, aquí tenemos de Deku, aquí de Bakugo, aquí de... eh... Todoroki, y estos pantalones muy interesantes, eh... donde muestran... eh... eh... a los personajes de Boku no Hero Academia, ¿no? Muy interesante, eh... sin duda alguna, eso es lo que muestra en esta página, ¿no? Aquí vamos a tener un detalle un poco más claro, ¿no? Aquí tenemos la ilustración, y... eh... aquí tenemos con un poco más de detalle, eh... qué ilustraciones están utilizando para... este... para la comercialización de estas poleras, ¿no? Muy interesante, y se ve como... que tiene mucho detalle, y están muy bien realizadas las... eh... la ropa, ¿no? Aquí tenemos, eh... a Bakugo, aquí muy interesante, esta... esta polera, sin duda alguna, eh... para... las personas que quieran lucir esto. Aquí tenemos a Todoroki, eh... muy interesante también esta... esta ilustración, muy bien realizado, con mucho detalle, sin duda alguna, para... eh... la venta de estas, eh... eh... poleras, ¿no? Aquí tenemos los pantalones, y pues... aquí ustedes pueden ver, eh... cómo van a estar realizados los diseños por el frente y por el... Muy, muy interesante. A ver, echemos un vistazo al Twitter, a este... a este post en Twitter de... de justamente esta... este lanzamiento, ¿no? Porque aquí esta es la cuenta oficial de Xlarge, y se ve muy interesante, muy, muy interesante, eh... lo que... están promocionando, lo que están realizando, y pues ya la gente está muy, muy, eh... 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 muy atenta a lo que se va a realizar sobre esta franquicia. Muy interesante, y pues, eh... ojalá, eh... tenga mucho éxito, eh... más adelante, y en las ventas de esta mercancía, para los fans que deseen comprar. Muy bien, eso ha sido todo por este video aquí en Station Power. Eh... por favor, no olviden de... dejarnos sus comentarios y díganos en la sección de abajo qué es lo que opinan de... eh... esta línea de mercancía de Boku no Hero Academia, piensan comprarla, piensan no comprarla, eh... díganos, queremos saber sus opiniones al respecto. Y también, eh... por favor, ustedes que siempre nos siguen, que nos escuchan, no olviden de suscribirse a nuestro canal, dándole click al botón rojo y a la campanita, para que puedan recibir notificaciones de nuestros videos, y así no se pierdan ninguno. Se despide de ustedes, Iván. ¡Adiós!